Música 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 Y el mundo debe dar el amor, pensé que iba a ir a hacer el mar con mis amigos, pero no hice más que dar, porque tú no estás conmigo. Y el mundo debe dar el amor, pensé que iba a ir a hacer el mar, pensé que iba a ir a hacer el mar. Y el mundo debe dar el amor, pensé que iba a ir a hacer el mar.